El sábado pasado se cumplió un año de que en México se dio la primera muerte por COVID-19. Hace un año las autoridades sanitarias anunciaban la primera muerte por COVID-19 en nuestro país. Lo que ha cambiado a partir de ese día drásticamente la vida de millones de personas en México y en el mundo. La pandemia que llegó a México desde hace un año cambió y troncó vidas. Este virus nos ha pegado a todos. Hemos visto enfermar a familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos y desconocidos. Y cada uno es una tragedia para su familia. Sí, los cuatro integrantes de mi familia. A mí me tocó estar más enfermo que los cuatro, pero eso fue en el año pasado. Todo, pero a mí me tocó la suerte de estar enfermo, pero en casa, o sea, con valenciente en casa. Con todos los síntomas que hay, la falta de apetito, el vómito, diarrea, temperatura a 39 por varios días. A 12 meses de iniciar en nuestro país la emergencia sanitaria, los mexicanos hemos buscado y encontrado la manera de sobrevivir al COVID-19. Lo más duro no ha sido solo la enfermedad, sino la crisis económica que trajo. La más fuerte, dicen, que enfrenta a los dueños de los negocios en los últimos años. Aseguran que hay bajas ventas y muchas deudas. Porque las cosas no están muy bien todavía. Las ventas a veces están más o menos, a veces no hay nada. Seguimos sufriendo lo de la pandemia. A un año del COVID-19, hay sectores que no se han podido recuperar. A Jorge, un músico que vive de los eventos sociales y de las fiestas, el coronavirus lo dejó sin ingresos. Hoy en el Nelo es que la infección termine y regrese a la normalidad que cada vez se ve más lejana. Yo soy músico, por lo tanto estoy desempleado. O sea, ahorita, si había dinero, ahorita ya ahorros y gastos, ahora corren por cuenta de la esposa, esperando que esto ya se arregle. Lo que más nos pegó es el encierro. El encierro, no poder salir. A nosotros sí nos tocó también enfermarnos, estar encerrados. Mi esposa ahora es la que está en el trabajo. El desempleo que uno está sufriendo ha sido duro y pesado. Para los adultos mayores, las salidas se suspendieron desde marzo. Ahí comenzó el miedo al contagio, que continúa latente. Para ellos quedaron en pausa los besos y abrazos de sus seres queridos, para no enfermarlos. Pues con un poco de miedo todavía. Sí, un poco de miedo al salir. Sale uno cuidándose de que no haya tanta gente donde pase uno. A los estudiantes, la pandemia les limitó el contacto con el exterior. Su hogar se convirtió en su salón de clases y sus festejos ahora son virtuales. Pues yo la he sentido un poco muy, no sé, rara, porque no puedo salir a ir a la escuela o no puedo ir a ver a mis amigos. Me he sentido como que muy encerrada porque no he salido en toda la pandemia. Hoy, la esperanza de millones de mexicanos están puestas en los efectos de una vacuna. Pues sí, sí me gustaría aplicármela para protegernos un poco de este virus. Con edición de Alejandro Molina, Melisa López, Noticieros Televisa.